¡Suscríbete al canal! ¡Pobles y sus amigos! ¡Siempre hay diversión! ¡Estamos listos para la acción! ¡Pobles y sus amigos! ¡Y sí, la bombera! ¡Y yo soy el Dr. Brayden! ¿Quién necesita que le escuche el corazón con mi estetoscopio? ¡Y yo soy Bobles, el policía! ¿Qué disfraz elegiré? ¡Oh! ¡Puedo ser conductora de ambulancia! ¡Hay dos sombreros rojos! ¡También puede ser una bombera! ¡No gracias, Isi! ¡Un conductor de ambulancia es de los trabajos más importantes del mundo! ¡Oh! ¡Hay una emergencia muy cerca! ¡Un osito estaba pintando un edificio y casi se cae! ¡Necesita nuestra ayuda! ¡Debemos rescatarlo! ¡Este es un trabajo para la bombera Isi! ¡Policía Bobles, asegura la zona! ¡Por favor, todos hacia atrás! ¡Tenemos una situación peligrosa! ¡Y es mi trabajo mantener a todos a salvo! ¡Todo está despejado, bombera Isi! ¡La ayuda va en camino! ¡Todo está despejado, señor Oso! ¡Ya estás a salvo! ¡Muchas gracias, bombera Isi! ¡No hay problema! ¡Lo llevaré con el mejor doctor, señor Oso! ¡Aguante! ¡Doctor Braden! ¡Buen trabajo, conductora de ambulancia! ¡Justo a tiempo! ¡Revisaré el paciente! ¡Oh! ¡El brazo está roto! ¡Pero estarás bien, señor Oso! ¡No te muevas! ¡Esto no te dolerá nada! ¡Ajá! ¡Y ya puedes irte! ¡Y ya puedes irte! ¡Sólo asegúrate de descansar! ¡El señor Oso está sano y salvo! ¡La emergencia terminó! ¡Increíble trabajo, equipo! ¡Sí! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Los héroes al fin! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ya están aquí! ¡Jugaré esto de nuevo! ¡Habla el policía, Bubbles! ¿Cuál es su emergencia? ¿Un gato en un árbol? ¡Nos encargaremos! ¡Sí! ¡Bubbles y sus amigos! ¡Bubbles y sus amigos! ¡O incluso una hoja vieja que fue abandonada hace mucho tiempo! ¡Como en la era de los dinosaurios! ¡Pueden ser encontrados en el suelo si cabas bien! ¡Oh! ¿Es así? ¡Es un día especial! ¡Ven a jugar! ¡Y mucho vas a aprender! ¡Con Bubbles y sus amigos! ¡Siempre hay diversión! ¡Estamos listos para la acción! ¡Vamos y sus amigos! Cazadores de fósiles ¡Es un fósil! Creo que es una roca ¡Pero estaba sepultada en la arena! ¡Debe ser un fósil de un dinosaurio! ¡Como dijiste! ¡Es posible! ¿Qué parte del dinosaurio puede ser? ¡Creo que es la cabeza de un dinosaurio! ¡Es un óvalo! ¡Debe ser un huevo! ¡O su barriguita! ¡Equipo! ¡Encontré otro fósil! ¡Un ala! ¡O una garra! ¡Yo no lo veo! ¡Quizás estamos olvidando una parte muy importante del dinosaurio! ¡Por eso no lo vemos completo! ¡Debemos seguir cavando! ¡Misión! ¡Encontrar todos los fósiles! ¡Este debe ser su largo cuello! ¡También parece una cola! ¡Muy inteligente! ¡Wow! ¡Esto podría ser el ojo del dinosaurio! Creo que estamos olvidando algo. ¡Wow! ¡Braden! ¡Encontraste otro fósil! ¡Es como la pata de un dinosaurio! ¡Rar! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Tenemos suficientes fósiles para nuestro dinosaurio! ¡Equipo, ¿qué tenemos? ¡Este pequeño fósil podría ser la cabeza del dinosaurio! ¡Es una cola muy larga! ¡Y una cabeza muy pequeña! ¡Y si intentamos esto! ¡Este fósil es ovalado! ¡Y las cabezas son normalmente ovaladas! ¿Qué hay de esto? ¡Wow! ¡Oh! ¡Y este fósil podrían ser los brazos! ¡Rar! ¡Tiene garras! ¡Puedo verlo! ¡Jeje! ¡Yo también! ¡Rompecabeza de fósil! ¡Y el último fósil! ¡Wow! ¡Un óvalo grande encontramos ahí! ¡Con su cabeza el dino! ¡Ruje, ruge, ruge! ¡Un palo encontré! ¡Qué más puede haber! ¡Con su cula el dino! ¡Barre, barre, barre! ¡Ayedos cuadrados, objetos del mar! ¡El dino con sus pies! ¡Pisa, pisa, pisa! ¡Las últimas piezas! ¡Por suerte son dos! ¡Con sus brazos el dino! ¡Baila, baila, baila! ¡Ruje, ruge! ¡Barre, barre, barre! ¡Pisa, pisa! ¡Baila, baila, baila! ¡Esto fue muy divertido! ¡Los dinosaurios son muy geniales! ¡Quiero ser una cazadora de fósiles cuando crezca! Si la próxima vez encontramos más fósiles, ¡podrías hacer otro dinosaurio! ¡Hola, equipo! ¡Oh! ¡Ustedes encontraron mi tenedor! ¡Vamos y sus amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Y mucho vas a aprender! ¡Con vos y sus amigos siempre hay diversión! ¡Estamos listos para la acción! ¡Vamos y sus amigos! ¡Sigamos el plan! ¡Parece un mapa de búsqueda del tesoro! ¡Y miren! ¡Debemos seguir cuatro pasos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Y si los hacemos, ¿podemos conseguir el tesoro? ¡Sí! ¡Me pregunto qué será! ¡Ay, qué emoción! ¿Cuál es el primer paso? Cada paso tiene un número, así que debe seguirse en ese orden. Y el primero es... ¡Ir a la palmera! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Oh, esperen! El mapa muestra que debe ser una palmera con... ¡Uno, dos, tres! ¡Tres cocos! ¡Ahí está! ¡Rápido equipo! ¡Ese tesoro no se va a encontrar solo! ¿Cuál es el siguiente paso? Hicimos el número uno. El número dos es un cangrejo. ¡Uno azul! Y el tercer paso... debe ser cerca de las caracolas. ¡Oh, oh! La llave del tesoro está bajo la caracola. ¡Debemos ir allá! No creo que debamos saltarnos un paso. Si tiene un número, debemos seguirlos en orden. Quizás sí debamos hablar con el cangrejo azul. ¡Exactamente! Y el número después del uno es el dos, no el tres. ¡Vamos! Bubbles, ¿qué opinas? ¡Oh, solo quiero encontrar el tesoro ya mismo! ¿No podemos ir a las caracolas? ¿Podemos? ¡Por favor! Está bien, eso creo. ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Qué tan difícil puede ser encontrar una llave? Debemos encontrar una caracola y eso es todo. ¡Oh, no! ¿Y cómo vamos a encontrar la caracola? ¡Hay millones de caracolas aquí! ¿Millones? ¡Imposible! ¡Quizá miles! Muy bien, muy bien. Quizás esta no fue una buena idea. ¿Deberíamos volver al paso dos? ¡Vamos! ¿Hola, señor Cangrejo Azul? Estamos buscando una llave bajo una caracola. Creo que debemos seguirlos. ¡Hurra! ¡Hurra! Y el paso final es... Una gran roca con musgo. ¡Por allá! ¡Guau! ¡El tesoro! Uno, dos, tres, cuatro Primero, una palmera Uno, dos, tres, cuatro Segundo, un cangrejo Uno, dos, tres, cuatro Tercer paso Uno, dos, tres, cuatro Cuarto, una roca El mapa seguir La vía también Paso a paso Sigamos el plan El rastro seguir La pista también Y un paso saltar Para no perder ¡El tesoro! El castillo más grande De todo el mundo Creo que podemos vivir aquí Reyes y reina de la playa Solo nos falta Un pequeño detalle Nuestra bandera ¡Hurra! ¡Sí! ¡Vámonos a sus amigos! Hola, Phoebe ¿Qué es eso? ¿Es un bastón? No es un bastón Es una varita mágica Es un día especial Ver a jugar Y mucho vas a aprender Con Phoebe y sus amigos Siempre hay diversión Estamos listos para la acción ¡Poves y sus amigos! Los contadores de historias ¿Cómo sabes que es mágica? ¡Pruébalo! Y ahora solo puedes caminar Hacia atrás Eso sucede Cuando no confías En la hechicera ¡Oh! ¿Y si la hechicera Se sube a su caballo mágico Para defenderse De las criaturas Del bosque? ¡No! Ella puede usar su magia Para convertirse en pirata Y viajar por el mar Tal vez ella Es el hada de los dientes Y tiene que llegar A un castillo Porque alguien Perdió un diente Tengo una idea Esta varita mágica También es un bastón de cuentos Y quien sostiene el bastón Es el guía Y puede llevar la historia A donde quiera Suena genial Solo respeten Seguir la historia anterior Entendido Creo que deberías empezar Phoebe Gracias Bubbles Muy bien Soy una hechicera poderosa Que ha dominado Todos los trucos de magia Mi bola de cristal Me está dando un mensaje Se necesita un equipo En el castillo Para domar un dragón Tu turno, Izzy Sí Hola, compañera Soy la algo así, Lizzy Puedo ayudarte Con tu misión Hechicera Phoebe Súbete a mi caballo Gracias algo así, Lizzy Oh, miren El castillo está por allá Solo tenemos que cruzar el mar ¿Cómo llegaremos allí? ¡Wow! Parece que es hora de Brayden, el pirata Tu turno Entonces, ¿quieren entrar al castillo? ¡Aaah! Sí La hechicera Phoebe Necesita domar un dragón Mi fiel caballo Y yo lo llevaremos A la cárcel Los rumores dicen Que nadie ha sido capaz De tomar al dragón Ni siquiera El hechizo más fuerte De una hechicera ¡Aaah! Sé que puedo hacerlo Especialmente con su ayuda La algo así, Lizzy Y Brayden, el pirata Ahí está El castillo ¡Aaah! ¿Están listos Para enfrentar al dragón? ¡Sí! Si piensas que podemos volar O ser los piratas De alta mar Si piensas que podemos viajar Con dragones ir El cielo cruzar Imaginemos que exploramos sin fin Son muchas llaves Para puertas abrir Imaginemos que la magia es real Y nos permite entrar a un mundo ideal ¡Shh! No despertemos al dragón ¡Oh, no! ¡Arf! ¡Abracadabra! ¡Caballero Bubbles! ¡Ten cuidado! ¡Abre grande! ¡Abre grande! ¡Ah! ¡Eso es! Ahora, déjalo bajo la almohada Para el hada de los dientes ¡Ah! Pensé que eras un caballero ¡Lo soy! Soy un caballero de los dientes ¡El dentista de un dragón! Solo tenía un diente flojo Y necesitaba mi ayuda ¡Ah! ¡Vamos a sus amigos! ¡Campitán Brayden! ¡Ahora nos estamos acercando a nuestro destino! ¡Prepara el aterrizaje, piloto Bubbles! Es un día especial, ven a jugar y mucho vas a aprender Con Bubbles y sus amigos, siempre hay diversión Estamos listos para la acción ¡Bubbles y sus amigos! ¡Nueva amiga! La exploradora Izzy se acerca a las criaturas Están haciendo... Espera, ¿qué están haciendo chicos? Aterrizaremos en la luna ¿Y tú qué haces? Estoy en una aventura safari Soy una exploradora en esta nueva área ¡Exploradora Izzy! ¡Hola! ¡Bienvenida! Soy Bubbles ¡Y él es Brayden! ¡Capitán Brayden! ¡Oigan! ¿Quieren unirse a mi safari? Estamos en una misión ¡Qué criaturas tan interesantes y extrañas! ¿Podemos invitar a Izzy a la luna? La nave solo tiene dos asientos, capitán y piloto ¿Pero qué es más divertido que tener un amigo? ¡Tener dos! ¡Ah! ¡Guau! Impresionante nave espacial Tienen mucho espacio para otra astronauta Bueno, sí Gracias ¿Ahora podemos prepararnos para el aterrizaje? ¡Oh, no! ¡Capitán Brayden, piloto Bubbles! ¡Cuidado con el flamenco espacial! ¡Oh, estoy perdiendo el control de la nave! ¡Piloto Brayden, debemos girar el volante lo más fuerte que podamos en tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Sí! ¡Pero con este equipo haremos cualquier cosa! ¡Entonces! ¿Hacia dónde vamos, astronauta Izzy? ¡Ah! Escuché de leones Espaciales cerca de Marte que necesitan ayuda Suena genial Me alegra tenerte a bordo, astronauta Izzy Bienvenida a Villa Feliz Nos divertiremos mucho aquí Ahora eres parte de nuestro equipo Siempre es lo mejor tener un nuevo amigo Estoy muy feliz de conocerte Juntos reiremos y aventuras tendremos Ahora eres parte de nuestro equipo Siempre es lo mejor tener un nuevo amigo Exploraremos, crearemos Y cantaremos hasta el final Viajaremos, aprenderemos Y amigos siempre seremos Juguemos de nuevo mañana Y bienvenida al vecindario, Izzy ¡Ah! Ustedes son súper divertidos El mejor equipo de todos ¡Oh! Es tarde Deberíamos irnos Muy bien Adiós, Brayden Adiós, Bubbles ¡Vamos y sus amigos!